Nos preparamos juntándonos todos los hermanos en casa, así es como lo preparamos pero este año no la vamos a pasar juntos. No me fue muy bien este año pero lo importante es que tengamos salud y de hecho pues eso es lo que estoy no convenciendo a mis hijos sino impulsándoles que es lo más importante, no estrenar, incluso hasta no tener una cena de navidad tampoco, lo más importante es que la familia esté unida. Esperanza y fe porque tengo muchos proyectos y espero en Dios que me logren este año, que todos estemos bien y que que Dios nazca en nuestro corazón, echarle más ganas y tratar de salir adelante. Feliz Navidad, feliz año nuevo. ¡Gracias!